Un total de 384 aulas en diferentes planteles del Colegio de Bachilleres, ubicados en Sonora, serán acondicionadas mediante el programa Aula Digital, con una inversión de 6 millones y medio de pesos, anunció el gobernador Guillermo Padrés al entregar las primeras de esas aulas en el Cobach Reforma en esta ciudad capital. El mandatario estatal visitó las instalaciones del plantel en donde reiteró su compromiso por impulsar entre los estudiantes una participación activa en el uso estratégico e intensivo de las tecnologías de la información. El equipamiento de cada aula digital requiere una inversión de $31,192 y consta de una computadora con acceso a Internet, un proyector de video, bocinas con amplificador y regulador, un pódium y material digital sobre las diferentes materias impartidas en el Cobach. El gobernador recordó que su administración está comprometida con el impulso del sistema Cobach y prueba de ello es que se logró gestionar para este año la construcción de tres nuevas unidades en Hermosillo, Ciudad Obregón y Nacosari de García, que atenderán a más de 1.000 alumnos de nuevo ingreso. Sobre la transformación educativa propuesta por el Estado, destacó que ya se iniciaron remodelaciones completas en más de 145 escuelas, se lleva un 80% de entrega de uniformes gratuitos y en cuanto empiece septiembre, empezará el subsidio al transporte gratuito para estudiantes. Solo en lo que va de la presente administración estatal y concretamente este 2011, gracias a las gestiones del gobierno del Estado, se logró la autorización para la apertura de tres nuevos centros de trabajo en las localidades de Hermosillo, Ciudad Obregón y Nacosari de García, proyectado atender en estos planteles a más de 1.000 alumnos de nuevo ingreso. Por ello, hoy damos un nuevo y significativo paso en esa dirección al formalizar el programa Aula Digital en el Cobach, en el marco de la transformación educativa que nos hemos propuesto. Todo esto a través de dicho programa se equiparán 384 aulas de los distintos planteles que esta institución posee en el Estado de Sonora, dotándolas de diversos elementos que le permitirán utilizar más y mejor las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Porque el ciclo 2011-2012 ha iniciado con mucho éxito, con muchas mejores condiciones que el año pasado. Vamos avanzando y la transformación educativa llega a nuestro Estado. Decirles que ya llevamos más de 145 escuelas en las que hemos iniciado la remodelación completa para mejorar sustancialmente sus condiciones, que ya ahorita se están entregando y vamos en un 80% los uniformes gratuitos a cada niño y a cada niña en el Estado de Sonora. Que ahora entrando el mes, el día primero de septiembre, empieza lo que fue un sueño y lo que fue un compromiso de mi gobierno, que todos los alumnos tengan un transporte gratuito en el Estado de Sonora y lo van a tener todos los alumnos en el Estado de Sonora.